Hola, mi nombre es José Luis González y actualmente estamos pasando por tiempos muy difíciles. Los más afectados sin duda son los niños y todos aquellos que viven en los orfanatorios. Ya no existe el dinero para comprar cosas básicas como comida, pagar la luz o comprar ropa y zapatos. Llame en este momento a Corazón de Vida. Ellos han ayudado a niños de orfanatorios por más de 15 años. ¡Ayúdelos por favor! Así es, ¡ayúdelos por favor! ¡Gracias!